Ahora sí, seguimos adelante con el panel La vida diaria de un operador de red, el cual será moderado por Tomás Lynch. Él es Senior Network Architect a cargo del Departamento de Redes de Constant y fue miembro del Comité de LACNOC. Tendremos también como panelistas a Jaime Olmos y Christian Cogitambo. Tomás, te doy la palabra, por favor, para que inicies con el panel. Muchísimas gracias. Bien, la idea de este panel, hicimos un llamado en la lista de LACNOC y Christian Cogitambo y Jaime Olmos nos han enviado dos temas para tratar hoy. Y la idea es ver qué pasa en las trincheras, qué pasa en el día a día de un operador de red. Casi siempre los problemas son los mismos en una red grande o pequeña. Las soluciones siempre son las mismas y la idea es encontrar puntos en común. Vamos a ver que son dos temas muy distintos. Y ver qué tienen en común estas soluciones. Y también invitar al público para que comente estos casos. Entonces, vamos a una sesión de moderación. Va a hablar primero Christian sobre su caso y luego Jaime. Así que Christian, estás invitado a explicar tu caso, por favor. ¿Qué tal? Gracias, Tomás. Un saludo a Jaime y a todos los participantes conectados en el panel. El día de hoy, pues, les relataré el proceso de solución a un problema de comunicación que tuvimos durante la implementación de un servicio de internet masivo. Se trataba de un piloto que utilizaba la red de acceso JIPO con su respectiva ONT, su capa de acceso y hasta llegar a un router VRAS que actuaba como la HPV4 Relay. Y complementando la comunicación, dos servidores, un servidor de HPV4 y un servidor radio que manejaba el tema de la autenticación de los usuarios. Para esto, ya se había decidido que la configuración del CPE iba a ser en modo PPPV y se iba a usar la opción 82 del DHCPV4. La existencia del problema, como es típico, se la detecta en la premisa del cliente. El cliente no tiene internet, el cliente no tiene PIN a Google, toca revisar. ¿Qué ocurre? El proceso de troubleshooting fue bastante diverso, empezando por lo típico, se empieza revisando configuraciones, validando configuraciones. En este caso, yo era el administrador de Router y Switch. Comenzamos a validar configuraciones que estén correctamente aplicadas y comenzamos a solicitar que las configuraciones en los equipos donde no tenía acceso, como el servidor y el CPE, que eran otras áreas, las encargadas, pues validen sus configuraciones también. Luego de que se validaron que las configuraciones estuvieran correctas, ya se comenzó a analizar quizás la necesidad o ver si hay alguna limitante a nivel de software o hardware en el Router. Y, pues, obviamente todo esto con la ayuda del soporte del fabricante, ¿no? Luego del proceso de troubleshooting, pues, pudimos detectar que gracias a una captura, perdón, que el Router, el Router, el HCP Relay, enviaba el paquete Discovery en Unicas hacia el servidor con la opción 82 totalmente fuera de formato. Tuvimos dos soluciones, una global, una parcial, la global solicitarle al fabricante que aplique un parche, que desarrolle un parche para aplicarlo y corregir el comportamiento del Router. Esto conllevaba un tiempo de desarrollo, por lo que tuvimos que aplicar una solución parcial, que fue consultarles a los encargados de los servidores que nos vean la posibilidad de que nos brinden otro vendor de servidor para usarlo temporalmente mientras el fabricante desarrollaba la solución. Luego de que se desarrolló el parche y se lo instaló, se corroboró que efectivamente el comportamiento del Router mejoró. Y como podemos ver en la siguiente diapositiva, pues, ahí podemos ver que inclusive el Wireshack nos marca en rojo el paquete, donde tiene longitudes incongruentes las opciones y las subopciones, inclusive usa una opción que no existe dentro de la opción 82. Y en el paquete de Offer, el RFC le da dos opciones al servidor, una que le envíe tal cual le llega y otra que no le envíe. En este caso, el servidor también actúa incorrectamente enviando la opción 82 vacía, que no es una opción que le actúa el RFC. Excelente, Cristian. Bien, vamos a darle la bienvenida a Jaime, entonces, para que nos cuente. Yo sé, Jaime, que me intentaste enviar una nueva versión. Lamento muchísimo. Pero bueno, habla sobre este slide y corrígeme lo que yo ya he puesto ahí. No, no te preocupes. Son solamente algunos ajustes gráficos nomás para tomarlos en cuenta. Muchas gracias. Y gracias, Tomás. Y bueno, gracias, Cristian, también. Llama la atención cómo combinar este tipo de problemas que tenemos todos. Voy a plantearles una situación que nosotros vivimos y que tal vez muchos de ustedes, tal vez en algún momento lo hayan vivido. Nosotros siempre habíamos tenido algunos ataques de negación de servicio que iban dirigidos hacia servicios muy particulares. Pero un diciembre, que estábamos muy relajados en una noche de fin de semana, para entrar fin de semana, recibimos un ataque que en primera instancia no lo detectamos como ataque. Simplemente empezamos a recibir muchos incidentes de que no podían acceder a las páginas de internet de la universidad, a servicios muy particulares como correo, base de datos, y eso nos despertó una duda. Al estar nosotros fuera de la universidad, nosotros no tenemos como muchos operadores, ingenieros 7x24. Entonces, cuando de repente nos levantan, queremos acceder remotamente a los equipos y esto no nos permite acceder y esto nos entra en la preocupación, por lo cual lanzamos a un ingeniero a revisión. La situación se tornó más compleja cuando nosotros no pudimos acceder ya físicamente a los dispositivos que ustedes pueden ver en la parte de interconexión hacia internet. Obviamente habían colapsado llegando prácticamente a su uso total de procesamiento. Estoy hablando de equipos de tipo carrier class que tienen bastante capacidad en throughput para poder procesar el tráfico. Y sin embargo, el problema no eran los equipos, sino que ya no cabía el ataque que estábamos recibiendo, particularmente de Europa del Este y de China. Entonces, al estar revisando e identificando, empezamos a capturar tráfico en los equipos que pueden ver abajo, que son firewalls, que están en alta disponibilidad. Nos dimos cuenta que él también estaba superado en su procesamiento, pero empezamos a capturar tráfico y nos dimos cuenta que había un punto de ataque hacia nosotros. Como nosotros nunca habíamos experimentado cómo detenernos ante esto y ante la baja experiencia para solucionarlo, lo que hicimos nosotros es sacrificar uno de los ISPs a través de BGP, identificando el prefijo IPv4 que estaba siendo el objetivo de esta botnet, lo que hicimos es invocarlo por un lado. Eso fue nuestra solución y de esta manera, cuando ingresar, pues mandarlo a una interfase en nul. Esto, pues obviamente, siguió toda la madrugada el ataque, pero particularmente al haber desbordado y tener un esquema multi-homing, pues nos apoyó estar dejando libre un ISP para poder trabajar. Como se pueden imaginar, atacar 20 gigabits, pues es un ataque volumétrico considerable. Y quiero solamente para terminar el punto comentar algo. Nosotros nunca habíamos sido amenazados, pero unos colegas de aquí de una universidad también de nuestro país nos avisaron que ellos una semana antes los habían advertido y amenazado a un grupo de que iban a hacer este ataque. Y semana después, a ellos no les pasó, pero a nosotros sí. Entonces, pues esto es a breve, grosso lo que nosotros vivimos. Excelente, excelente Jaime. Tengo miles de preguntas técnicas para los dos. Sin embargo, nos vamos a concentrar en las, por decirlo así de alguna manera, más arriba del nivel, ¿no? ¿Cuánto tardaron, y empezando con Cristian, cuánto tardaron que era específicamente ese problema? Porque lo que me pasa a mí es, sé lo que está pasando, ¿sí? A no se comunica con B, pero hasta que encuentro cuál de todos los sistemas que hay de intermedios es el que está fallando, me tomó un tiempo. ¿Cuánto tardaron ustedes cada uno en esto? Sí, en mi caso fue alrededor de cinco días. Lo podría asignar a dos factores principalmente. Primero, que como era una implementación, por lo general los fabricantes no le asignan una urgencia a una implementación, sino que más bien ellos asignan una urgencia mayor a una caída de un servicio tal cual. Entonces, por lo general el soporte a implementaciones son asignadas a urgencias medias. Y la segunda, no siempre uno tiene acceso a todos los equipos que participan en la comunicación. En este caso, pues yo era el administrador de router y switch. Y para soporte o revisiones o capturas en equipos, en los otros equipos como el servidor o el CPE, necesitaba interactuar con otras áreas, ¿no? Y ahí ya uno pierde el control del tiempo de atención o del tiempo de solución. ¿Jaime? Nosotros, pues obviamente una universidad no tiene el nivel de SLA que tiene un proveedor. Sin embargo, la dependencia que sí tenemos de los servicios universitarios, y gracias a Dios, esto no fue durante la pandemia, si no hubiera sido todavía más caótico. Nosotros tardamos, primero el aviso fue identificado inmediatamente. Nosotros, aunque no estamos físicamente, tenemos forma de que nos contacten directamente y nosotros identificamos problemas. Pero tardamos, en lo que llegó el ingeniero y otro grupo de personas y yo, tardamos unos 30 minutos en determinar cuál era el problema. Cuando uno vive este tipo de situaciones que son no controlables, pues a veces chocamos entre nosotros y no, y métete a este equipo, haz esto. Pero tardamos cerca de 30 minutos aproximadamente en ver que teníamos algo superior, ¿no? ¿Qué herramientas utilizamos nosotros? Pues cuando nosotros ya nuestros detectores de intrusos no estaban reportando nada porque estaban colapsados, sobre todo particularmente los firewalls, lo primero que hacemos es hacer un port mirrors para identificar qué tipo de patrón tenemos adentro. Y en ese momento nosotros determinamos el ataque cuando vimos payloads de UDP y ráfagas que eran, bueno, no puedo decir el número en particular, pero no veíamos más que eso dentro del tráfico. Entonces, esto, tardamos ese tiempo aproximadamente de encontrarlo y después una hora más en planea porque empezamos a intentar muchas opciones para mitigarlo hasta que eso nos derivó aproximadamente una hora, ¿no? Más o menos, pero específicamente media hora para identificar y una hora más para implementar una acción de corrección. Perfecto. En tu caso, Jaime, la afectación del servicio fue inmediata, como lo dices tú. En tu caso, Cristian, esto de los cinco días, ¿estaba afectando a clientes en producción o era algo nuevo que estaban instalando? Era un piloto. Era un piloto. Afectaba quizás a una fecha de lanzamiento de un servicio que también es crítico, ¿no? Perfecto, perfecto. La siguiente pregunta es... Luego que lo que me pasa a mí también es estoy resolviendo un problema y te llueven las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? 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 No funciona, no funciona. ¿Cómo explicaron el problema a sus clientes? Que sus clientes son sus clientes, clientes, sus jefes, sus compañeros. ¿Cómo explicaron el problema y su solución? Y también, ¿qué documentaron para... Por ahí, más para tu caso, Jaime, pero para el ingeniero que está a las 3 a.m., ahí, cuando está despierto, entró a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana, está semidormido. ¿Cómo documentaron esto? O sea, ¿cómo explicaron la solución? Si quieres, Cristian, empezamos contigo. Ok, sí. Bueno, a mis superiores, a mis jefes, pues, con las evidencias de que el router, el vendor, es el que estaba fallando y era el responsable de su corrección por medio de un parche, ¿no? A los clientes, en este caso, nuestros clientes como implementadores, pues, es el área de marketing, los que manejan los cronogramas para lanzamiento de servicios, de nuevos servicios. En este caso, no se sufrió ningún retraso porque teníamos un gap de tiempo y gracias también a la solución parcial que le dimos, pues, el servicio se levantó y todo, ¿no? Con respecto, bueno, al proveedor, pues, el proveedor, eso sí, pues, exigirle la solución lo más pronto posible. Si me dicen 14 días, decirle, no, requieren 5, ¿no? Lo más pronto posible. Y esperando también que el parche sea un parche en caliente y no me digan que el parche en frío, que tenga que hacer, agendar alguna ventana de mantenimiento o algún servicio que se vaya a afectar, ¿no? Con respecto a la documentación, bueno, como era una implementación, era más bien, yo como lo veo, es que este caso, esta interacción cliente-proveedor, pues, ayuda a documentar los problemas que se van presentando en los diferentes operadores y quizás, pues, este parche resolvió a un ingeniero al otro lado del mundo que tenga el mismo problema y que ya se ahorró el tiempo de troubleshooting, ¿no? O sea que el proveedor del VIRRAS finalmente solucionó el problema, digamos. Exacto, desarrolló un parche, Ajá, desarrolló un parche, pues, pero bajo demanda, ¿no? Claro. Ok, en este operador se presenta este problema, hay que hacerle este cambio. Obviamente ya entra en el listado de Release Notes de la versión de software, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y en tu caso, Jaime. Me da un poco de risa lo que voy a contar, pero en el momento... Que no se pueda contar. Cuando nosotros estábamos ya en sitio y tratando de mitigarlo, obviamente los superiores siempre quieren saber qué está pasando, ¿no? Y si es un problema de nosotros y no tenemos capacidad para hablar incluso a un proveedor también externo y nos apoyen. Entonces, aunque mis superiores son... Eran... Porque ya no son mis jefes ahora. Son gente de TI. No son especialistas en la rama, ¿no? De networking. Entonces, yo me acuerdo que uno de mis jefes me decía es que reporta esto, ¿no? Reporta al que nos está atacando, ¿no? Y entonces yo le decía es que hay millones de souls. No puedo reportarles a estos, ¿no? Él estaba acostumbrado a que en la lista de Abuse a nosotros nos llega cuando estamos atacando a alguien, ¿no? Pues decía, es que reportales a ellos, ¿no? Entonces yo le volteaba y le enseñaba todos los orígenes que teníamos que ni siquiera los podía listar en una sola ventana, ¿no? Y me decía, es que habla al proveedor y que te contenga esto, ¿no? Había una incertidumbre muy grande porque también nosotros nunca habíamos tenido un ataque volumétrico y tampoco teníamos la pericia para ver cómo mitigarlo. Entonces, en ese momento las soluciones las empezamos a plantear. Decidimos en su momento sacar a los jefes de lado porque ellos presionan mucho, ¿no? Otros tenemos una universidad virtual que trabaja 7x24. Entonces, como estábamos en periodo de Navidad y estaba entrega de calificaciones y de exámenes, eso se convirtió en un caos y entonces desde rectoría las órganos mayores querían respuesta, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo, yo soy el responsable del NOC, del Network Operations Center de la universidad. Entonces, siempre les digo a mis colegas, taclen a los demás, aunque sean jefes, y que nos dejen trabajar, ¿no? Y entonces, así fue que nosotros dimos con la solución. Nosotros, ¿cómo documentamos esto? Que gracias a Dios ya no nos ha pasado, ya no lo hemos vivido, pero lo tenemos bien documentado. Nosotros tenemos un proceso a través de las buenas prácticas de ITIL. Entonces, nosotros tenemos que pasar al proceso de problemas y tuvimos que dejar como una situación y cuáles fueron las buenas prácticas que tuvimos que realizar, ¿no? Y también dejar en claro qué necesitábamos de infraestructura para poder seguir protegiéndonos, porque si ya pasó una vez, podría pasarnos una segunda vez en el mismo instante, ¿no? Y como muchos, ya una caída en la red pues representa una paralización en la institución, como en nuestro caso. Excelente. Probablemente haya sido algún estudiante que no le gustaban las notas. Pagó muy caro por la voz de ITIL. Sí. Definitivamente. Bueno, ya nos vamos acercando a las conclusiones. ¿Qué aprendieron o modificaron en los sistemas, en la gente, en su vida diaria, para tener una vida más tranquila? Cristian. Bueno, asumir que siempre es probable encontrarnos con un bug de software o de hardware en cualquier tipo de implementación de cualquier tipo de servicio existe esa probabilidad latente siempre, ¿no? Y también aprender de esta interacción cliente proveedor, que es una ayuda muta, nosotros como operadores pues brindamos las diferentes servicios que pueden ayudar a detectar problemas en los software de los proveedores, ¿no? Y que obviamente van a ayudar a otros operadores también en una relación de ganar-ganar para ambos. Excelente. y pues a veces también aprendimos a dejar un gap de tiempo siempre en los proyectos, no poner tiempos tan cortos, porque en el papel pues esto era dos horas de configuración y dos horas de prueba, ¿no? Que resultó ser un poco más. En PowerPoint todo es más simple. Esa es la... En el gan todo corre. En PowerPoint nada es imposible para PowerPoint. Exacto. Jaime, en tu caso. Pues hay yo creo que tres puntos particulares que... Primero creo yo que nos ganó la razón. A veces somos muy ególatos la gente de TI y los de networking y le echamos la culpa a los demás. Nosotros durante mucho tiempo habíamos insistido en la institución que tuviéramos un esquema redundante multihoming y yo creo que fue acertado que dos años atrás se permitió y se adquirió ese enlace si no de otra manera no hubiéramos mitigado el ataque. Es decir, nos hubieran sentado durante el tiempo hasta que dejaron de atacarnos. Pero lo que aprendimos nosotros es en primera instancia buscar otras alternativas secundarias para acceder a la red de manera remota y actuar un poco más rápido. Es decir, nosotros contratamos enlaces tal vez conectados a un modem para acceder a las consolas sin necesidad de que trasladarnos porque el tiempo que llevó de media hora pues esto obviamente genera una molestia muy grande para la institución. Nosotros tenemos una institución que maneja cerca de 280 mil estudiantes. Entonces, la demanda de la ciencia de los servicios pues es muy alta aunque no somos un ISP pero sí somos un ISP para nuestra comunidad. Nosotros tenemos enlaces dedicados hacia todos los campus que son en factura nuestra por lo cual ningún campus tiene internet por sí mismo sino depende de la salida de nosotros. aunque están en una región muy grande federativa pues tienen que colapsar con nosotros. Y la otra parte que aprendimos también es empezar a trabajar algo que ya habíamos planteado en el NOC de crear sondas que fueran un poco más inteligentes. empezamos a incursionar en el tema de SDN que nos tocó compartirlo en el 2016 contigo y justamente esas herramientas que las teníamos en prototipo finalmente en el momento no las teníamos pero a partir de esto colocamos estas sondas y podrían como buenos robots tomar acciones para mover. Eso fue lo que aprendimos y cómo desahogar el tráfico que aprendieran del ataque y esto derivara un control del mismo. Excelente. Excelente. Bueno, no sé si tenemos Jorge preguntas. Bueno, de momento no tenemos ninguna pero yo tengo una. Sí. O sea, no está en el Q&A pero yo tengo una a ver si nuestros amigos panelistas nos ayudan. Adelante, adelante. Sé que bien. resulta que nosotros siempre estamos esperando la información de lo que sucede en las grandes empresas o sea, como lo que vivimos recientemente pero yo quisiera preguntarle a ambos panelistas si consideran que documentar y compartir estas experiencias desde una organización de cualquier tamaño como las de ustedes sería útil para otros ingenieros y si compartieron estas experiencias anteriormente. Sí, sí, desde luego compartir las experiencias es útil. Experiencias de otros nos ayuda bastante a tener ese conocimiento anterior a lo que nos pueda ocurrir dentro de una operación, ¿no? en las operaciones manejamos diferentes servicios una infinidad de servicios ya sea fijos, móviles y cualquier experiencia de otro operador nos va a servir bastante. En este caso es mi primera participación en este tipo de eventos que se comparten realmente es beneficioso este panel para aprender experiencias de otros, ¿no? En nuestro caso al ser universidad creo que en México existe una colaboración muy estrecha con las CIES nosotros a través de CUDI que es la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet en México y a ANUYES que es otra institución que también aglomera siempre participamos casi todas nuestras problemáticas para que terceros puedan aprender de los mismos. De hecho recientemente yo pertenezco al CIES y precisamente lo que buscamos ahí es que otras universidades que lleguen a pasar con una situación como la que yo planteé o como la que más bien recibimos es compartirles qué hicimos, ¿no? Y de hecho después del 2017 en muchas de las participaciones que tuvimos no ocultamos la situación de hecho no nos avergonzó al contrario la compartimos para que las universidades pudieran buscar una alternativa ante situaciones como este tipo entonces estas han sido documentadas casi todas por conferencias y todas las universidades creo que a través de CUDI hemos estado compartiendo ese tipo de información a llevar ahora lo que tenemos un CECIR a nivel nacional para las universidades Bueno, Cristian, Jaime nos hemos quedado sin tiempo les quiero agradecer muchísimo la participación en este panel creo que es algo que vamos a hacer a partir de este LACNO aquí Jorge lo organizó así que muchas gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias